Bueno y trabajando en vivo y en directo ya vamos a tomar la señal de Alexis Zaveiro en esta cobertura que bueno nos da un pantallazo de esta situación que preocupa y mucho Alexis. Bienvenido nuevamente. Hola Sol, hola Rolando. Zona de Guazucua específicamente verán parte de un cauce hídrico total y completamente desbordado. De hecho cuando podemos ver algunos postes que hacen del límite entre terreno y terreno podemos notar la profundidad del agua. Entonces me van a decir que hace esa gente pescando allá y bueno está aprovechando esta situación adversa teniendo en cuenta que por lo general la zona y acá en Guazucua específicamente se dedican al cultivo. y principalmente el de mayor producción en toda la zona es la mandioca y la batata por ejemplo que hoy estaban rematando. Entonces cuando se da una situación así un poco adversa, hay mucha agua, tienen que dedicarse a pescar para subsistir. Porque entre Aguazucua es una zona de las más afectadas, pero llegando al cruce ya con Pilar, Rolando Sol, no tenga una gran comitiva ingresada a este sector y estoy buscando la comitiva porque ya me anuncian también que a partir de las 3 de las 16 horas aproximadamente se va a llevar a cabo una conferencia de prensa para informar acerca de cuál es la situación porque se habla de 1700 personas afectadas por las zonas inundadas. Y hay que ser claros acá, a diferencia de otras ocasiones en el departamento de Ñembucú, ahora no se da una afectación directa por parte del río Paraguay o el río Paraná. Ñembucú es un departamento húmedo, o sea se caracteriza por humedales, esteros, arroyos, brazos del Paraná, brazos del río Paraguay y hasta brazos del río Tebicuaro. Hoy esos brazos, esos recursos hídricos se desbordan con la cantidad de agua caída desde el miércoles. Acá no paró el llevar desde el día miércoles aproximadamente y eso hizo que varias zonas productivas queden inundadas. Y a propósito de lo que les decía ya en la municipalidad de Huazucuá, ahora ya el importante contingente de autoridades aparentemente brindando cierta asistencia en reunión permanente con los pobladores de la zona. Estuve recientemente y antes de llegar a este sector en la zona de Tacuaras donde ya me encontré con un poblador de la zona, su casa está inundada, la calle está inundada, es de difícil acceso. Tiene que acceder a su casa en canoa, sol rolando y esa es la situación por la cual está atravesando muchas familias que están rezando. La gente que cree está rezando porque el tiempo está feo, las condiciones climáticas son muy adversas y en tal sentido se teme una nueva lluvia que lejos de hacer correr el agua haga que la acumulada finalmente sea la que termine desbordando. O sea, agua acumulada más el agua que pueda llegar a caer, en ese sentido más zonas puedan quedar afectadas. Estamos haciendo este contacto, estamos en vivo y en directo, llegamos a Huazucua y acá por lo menos inclusive ya vemos a las autoridades de emergencia nacional, la Secretaría de Emergencia Nacional, además de la gobernación de otras autoridades. Ya en instantes, Rolando, vamos a tener todas las novedades de qué es lo que se está haciendo. Hay una conferencia de prensa que queríamos mostrarles y este es el trabajo que sigue porque después vamos a otros sectores. Vamos a estar pendientes de eso, una situación preocupante. Hoy también compartíamos algunas imágenes que nos enviaba nuestro compañero Saturnino, nuestro corresponsal ahí en la zona de Ñembucú y es muy triste la situación de muchas personas que están pasando por esta situación, familias que están totalmente bajo agua. Totalmente, y lo decía bien Alexis, lo que preocupa es que ya el panorama es complicado y que según el pronóstico extendido la lluvia no va a dar tregua. Entonces hay que reforzar las medidas, que la asistencia llegue como corresponde y bueno, a partir de ahí ver qué delineamiento seguir preocupa bastante porque estar aislados y en medio de tantas necesidades es una realidad que viven muchos en la zona. Exactamente, decían también que están preocupados por los animales, decían los animales que están en pie, no pueden siquiera acostarse. Una situación bastante difícil es la que están viviendo en gran parte del departamento de Ñembucú, piden asistencia, evacuación también se está haciendo, así es que vamos a volver contigo enseguida Alexis, ya para ir ampliando detalles de las determinaciones que van a adoptar las autoridades, o si es que ya tenemos ahora. Dale, nos estábamos desequipando acá porque hay una reunión ahora, rolando la conferencia, va a ser a las 16, pero veremos, veremos si podemos ya conversar con algunos autoridades. Sí, 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 estamos acá, acá, un segundito, vamos a ver quién es el vocero inicial acá, mientras estamos acá con Jorge accediendo a la zona, y ya vamos a tener también mayores detalles con respecto a qué es lo que se está haciendo desde la gobernación, Secretaría de Emergencia Nacional. ¿Víctor el vocero acá? Está el gobernador. ¿Gobernador? Enseguida, un ratito. Bueno, pero bueno, cuando coman todos, dale. Bueno, aguardamos, aguardamos entonces tener ya declaraciones del gobernador. Gracias. Gracias. Gracias.